La canción para ti vamos a entregarte hoy Todo y ti te trae razón Y decirte muy alegre que es tan grande nuestro amor Y hasta el cielo se ha hecho chido cuando estamos tú y yo Vamos, vamos a decir lo que tú eres para mí Eres lo más importante y te quiero hacer feliz Y cuando yo sea grande siempre estaré junto a ti Y hoy que aún soy muy chiquito te he venido a decir Feliz día mamá, feliz día mamá Hoy que estás aquí te quiero abrazar Feliz día mamá, feliz día mamá Hoy que estás aquí yo te voy a cantar Feliz día mamá, feliz día mamá Hoy que estás aquí te quiero abrazar Feliz día mamá, feliz día mamá Hoy que estás aquí yo te voy a cantar ¿Qué decimos? ¿Feliz día? ¡Gracias! ¡Bravo! Ahora sí te invito a lavar ¡Gracias! ¡Gracias!